A finales del mes de julio, personal municipal de Girón, a través de la Unidad Municipal de Tránsito, realizó el pintado de la señalización horizontal en la parroquia La Asunción. Al menos ahora, estos ratos ya estamos haciendo los preparativos, ya por lo menos pintando los pasos cebras para que están aproximándose las fiestas del 15 de agosto, entonces hay que preparar algo. Sí, sí, o sea, es que ya usted sabe que poner una pintura en la calle ya se demuestra algo de alegría. Bueno, con coordinación con el señor alcalde, hemos estado aquí pintando los pasos cebras de nuestra querida parroquia. Durante este mes de agosto y en septiembre, la parroquia gironense desarrollará los programas festivos por dos motivos. Estamos próximos de celebrar las fiestas de parroquialización y también las fiestas patronales, que son el 15 de agosto y las fiestas de parroquialización, que es el 8 de septiembre de aquí, de nuestra querida parroquia. Entonces, hemos estado articulando con el señor alcalde, hemos estado pintando esto, hemos estado arreglando varios trámitos también de la vialidad de aquí, de nuestra querida parroquia. A más de las dos fechas mencionadas, existen otros programas a celebrarse en comunidades de Ayucas. Invitales a la gente a que visiten nuestra parroquia, que ya se aproxima a vivir las fiestas patronales, luego las fiestas de parroquialización también. Y aquí también tenemos una comunidad en la parte alta, que ya se vive las festividades del 5 de agosto, de la Virgen de las Nieves, también en la parte más alta, que es las fiestas de Tuncay. Invitales para que vengan y disfruten de esta amplia programación que tenemos. La señalización está hecha, ahora se llama a respetarla. También depende de los conductores, porque a veces no obedecen las señales, todo eso. Entonces, las señales son muy buenas también para eso. ¡Gracias!